¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de iVlog. Pues hoy tenemos un par de cositas que hacer con el maje, entonces los vamos a llevar con nosotros. Ahorita pues ya fui ajar a la nena al colegio, él está estudiando, pues solo llegan cuatro niños a su colegio y pues están con todas las medidas de seguridad. O sea, estaba como estresando mucho aquí en la casa, entonces por eso decidimos cómo llevarlo y realmente le ha ayudado bastante a convivir con otros niños ya que llevaba mucho tiempo sin estar con otros niños, así que lo llevamos, entonces sí, todo bien. Y pues ahorita hacer oficio y alistarnos para los mandados que tenemos que hacer más tarde. Vamos a ver qué está haciendo el maje. Mi amor, ¿qué estás haciendo? Estoy editando sin camisa porque calor. Mi amor, tápate los pezones. Sí, porque te vas a... ¿Es un vlog tuyo? Sí, es un vlog. Ah, hubieras avisado. Tuyo y de tus pezones. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás editando? Sí, estoy editando... Ahí está. Estoy editando el video sobre el set-up de streaming que tengo acá. Mira, ustedes no miran a sus creadores de contenido, pero los delotes editan sin camisa. Ya, ese es en calzoncillo. Yo, al menos, tengo pants. Y no tenés calzoncillo. Tenés ahí, tengo calzoncillo. Vos, abajo, pants. Ay, mira mi pelo. Hoy nos van a acompañar a hacer las mandadas que tenemos que hacer. Hoy van a estar contigo todo el día. Sí, bueno, con nosotros porque casi siempre andamos como medio juntos, ¿no? Necesitamos espacio. No, no me dejes, por favor. Bueno, sí, déjame. Tienes que ir al super y eso. Entonces ahí los voy enseñando. Mientras, ahorita voy a hacer oficio. Tan interminable como el infinito. Tan autor como subir la cuesta de las cañas a pie. Tan aburrido como discurso de político. La limpieza. Aunque parece un castigo del mismísimo Lucifer, esta nos ayuda principalmente a no morir. Ya que la suciedad nos puede provocar muchas enfermedades, infecciones y hasta que te den ganas de regresar con tu ex. Bueno, muchachos, ya nos bañamos. Ya estamos guapos. Bien acicalados. Mostrar en el espejo. Sí. Es que fíjate que tengo que hacer así porque a mí te lo... Sí, o sea, tengo que parar el video y darle vuelta. Ajá, es lo que tengo. Ajá. Bueno, entonces así quedamos ya de guapos. Yo tengo mi blusita de señora que oculta mi panza. Y como pueden ver, ya había limpiado la mesa. Ya la dejé echar mierda otra vez. Miren eso. Ahí lleva su mascarilla porque todavía estamos en pandemia. Sí, 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 aquí tengo mi panza. Aquí tengo mi panza, aquí tengo mi mascarilla. Pandemia. Bueno, entonces ahorita vamos a ir a la presentación de un nuevo sabor de guaro. Que nos invitaron. El angelito se fue con su abuelita y está bien cuidado. Entonces vamos a ir a echarnos una vuelta, ¿verdad? Ahí por el zoológico es que vamos. Sí. Y después vamos a ir a hacer súper. Entonces, vamos. Bueno, ya estamos aquí. Hay un par de juegos. Entonces, en este lo que tenemos que hacer es tirar las bolas. Y entre los números en los que estemos, tenemos que sacar menos de 20 para llevarnos una playera. Y si no hay como premios de consolación. Y eso, tú vas a probar. Eso, tú vas a probar. Dale, mi amor. Dale, mi amor. ¿Cómo te quedaste? Todavía tengo 10, 10, 11, 12, 13, 19 tenés. Ah, se quedaron, no, no, no. Ay, casi. Ya perdí. Pedimos un octavo de piña, que es el nuevo sabor que están lanzando. Nos dieron de estos, entonces aquí los venimos a canjear. Ahí está el octavo, hielito. Ya está escarchado con chamoy y tajín. Ahí está el octavo. A ver, rodornan con piñita. Gracias. Vamos a probar. Siento que se me parece. Piña con güero, piña con güero, piña con güero. Ay, se cayó, se me cayó mi piña adentro. Estamos en otro juego, por su amor. El maje tiene que derribar esos chunches de allá y tiene 3 oportunidades. Así vamos a ver cómo lo hace. Premio de coloración. Ah, sí, gracias. Yo me voy a saltar con esto. Nos dieron estos papelitos para que podamos adquirir nuestra comida. Hay octavos, hay tostadas, hay chuchitos. Ahorita venimos por nuestro chucho. Muchachas, estoy aquí con Pablo Cristiano y con Mr. Pedro Tello en Miseria. Muchachas, ¿ustedes qué hacen antes de subirse al escenario? Bueno, yo la verdad es que me trato de relajar. Fumo un poquito, me tomo un par de tragos y ya entro como a la energía que yo quiero tener para proyectarse a la gente. Así que tengo que llegar como a dejar los problemas que traigo detrás. Los dejo a ir el carro y aquí ya me relajo y me inspiro para poder proyectar. Lo que es la cumbia chapina. ¿Y vos no? ¿Tienes algunos ejercicios de respiración? La verdad es que no, yo empecé pues rapeando así en la calle y nunca practiqué técnicas porque he visto muchos músicos y artistas que hacen sus calentamientos. Yo lo que hago es compartir con mis amigos y esperar a que nos toque para subir. Y me pongo ansioso, quiero subir rápido. Sí, vamos, chau. Chau, ya salimos de la presentación. Al final estaban presentando dos licores. Uno que es de piña, que sabe como a piña pero ralita. Y la otra que es de queño. Carambola. Carambola con soda. Esa estaba más rica, siento que tenía más sabor a carambola. Sabía carambola con soda pero con guaro. Sí, está rica. Qué pena que nos pudimos quedar porque no somos patojos. Tenemos responsabilidades, no podemos ponernos doros. No. Ahorita primero vamos a ir al súper, vamos a ir a comprar la comida de las perras. Y luego vamos por el angelito y luego para la casa. Estamos en el pasillo donde está todo lo que es el tinte. Y el maje tiene una toriña, dice que todas las mujeres te miran con cara de... Que te quiere tronar los cejotes. Ajá, entonces vamos a ver si es cierto. ¿Esta tiene cara, mira, cara de... ¿Cómo me cae de mal venir al súper y saberme todas las canciones y no poder cantarlas así con todo el corazón? Jaime, al apartamento, por favor. Bien. Ya fuimos por angelito después de ir a hacer el súper. Y ahorita vamos para el apartamento, ¿verdad? Sí. Pero angelito no quiere decirle a su papá, Jaime, al apartamento, por favor. ¡No, señor! Nos extrañaste. Nos extrañaste, ¿y qué hiciste? Contanos. ¿No hablaste? ¿Cómo que no sabes qué hiciste? ¿No hablaste? No te recordas qué hiciste todo este tiempo. ¿No hablaste? Vamos. Jaime, hola, por favor. ¿Qué le da risa a que le diga así? Esta es la última. Ay, no, no. Me gusta. Esto es lo más difícil de ir al súper para nosotros. Vivimos en cuarto nivel. Miren, hasta se me empañan las lentes. El maje ya subió el resto de cosas. Y esta es la última bolsita que nos quedaba. Y pues así termina nuestro día. Ahorita vamos a cenar un poquito. Me voy a echar un poquito de gel. Ahorita que vengo de la calle. Y pues nada, muchas gracias por acompañarme en este día. Les voy a dejar aquí mis redes para que puedan seguirme en todas ellas. Y ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse. Y activen el botón de la cama. Qué raro es así decir eso por primera vez. Y ahora lo mucho, que ya saben, chau. Ahora, amigos.